Hola a todos, aquí Link33k, trayéndoles una nueva parte de Mega Man 2 Y la verdad no quiero hacer este escenario La verdad no lo quiero hacer Quick Man El peor escenario del juego Y bien, ahí te ponen la vida Porque saben lo que te va a pasar Dicen, no, pobre idiota, no sabe lo que le voy a ponerle una vida Sí, cómo no Pobre, pobre sujeto Hay que pedarnos de él con una vida Pero bueno Empezamos ahí con eso Eso es lo fácil Eso fue lo fácil O sea, hasta ahorita dices No, todo va chido, ¿no? Pero hasta aquí Aquí empieza el dolor ¿Saben qué? Ya, salvé Si luego lo primero voy a hacer un dios Les dije Otro Grampas Llega, 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 llega Trampa Entonces es trampa Y ya salve de ahí, que es lo malo Idiota Vieron lo que hice Pocket ¿Por qué tenía que eso pasar? Bien, ahora sí ya Estar los cuatro cuadritos, ¿por qué no? Llega La última Ya, nomás seis seis Ya, nomás seis seis Ya, ya pasó lo feo Idiotas Ya, ya pasó lo feo Uff Bien, y ahora A pelear Tengo que llegar con la vida llena Chicos, verán Todo mi poder ese le baja la mitad Y después el desgraciado se ponemos como loco Ya 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 Que bueno que ya pasamos este escenario Perdónenme por usar seis seis Pero era necesario Aunque una larga es como si se hubiera muerto Entonces no importa Ahí está la contraseña Ahí está la contraseña Y ya saben Ah, veremos algo antes Así es, no es Mega Man si Doctor Well y no arquea las cejas Al compás del sonido de su nave Y oigan que aquí empezó la canción Machida de todos Mega Man Bien, pero Esto lo vemos en el siguiente episodio Porque este ya se acabó Y no me lo voy A echar todo Hasta luego Gente De YouTube Adiós Nos vemos Hasta luego